Una platita de pasta con olivos. Esto es porco. ¿Cuánto vale el platito? 6 dólares. La masa es diferente, tiene un sabor diferente a la pizza. Es más suavecita y de lejos es dulcito. Es muy elaborado, muy rico. Porque esto es Brasil, o sea, Brasil es Brasil. Y bueno, señores, Brasil es muy reconocido por las carnes asadas. Y entonces en este lugar tenemos la fortuna de encontrar un lugar de Brasil, señores. Vamos a acercarnos, vamos a ver qué es lo que nos ofrecen, señores. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién tengo el gusto? Eliana. Eliana, de Brasil. No, soy guatemalteca, mi esposa es de Brasil. ¿Esto es tradicional de Brasil? Ok, ¿qué contiene el plato de Brasil? O sea, ¿cómo están ofreciendo a la gente en estos momentos? Una saladita de pasta con olivos, cebolla, cilantro y mango. Mezclado con esta carne que se llama picanha. ¿Carne? Picanha. ¿Qué es? Es de vaca. De vaca. Y esto es porco. Los choritos son de Brasil. Choritos, sí. Con su piña, claro. Con piña también, sí. Ok, ¿cuánto vale el platito? Seis dólares. ¿Nos puede dar una, por favor? Tenemos entendido que Brasil se caracteriza por unos asados buenísimos. Entonces, vamos a probar. ¿Cuántos años ustedes por aquí, por Estados Unidos? Yo tengo ya 20 años. ¿Y su esposo? Él tiene 10. 10 años. 20. Usted viajó y lo conoció fue allá. ¿Es su esposo? Es mi esposo. Sí, pero es que yo tengo más tiempo que él y él vino por acá, entonces nos conocimos. Ya tenemos prácticamente como unos 8 años juntos. Ok. Pero, o sea, no es por nada. O sea, Brasil siempre ha sido el número uno para mí. Cosas de la vida nos conocimos, entonces le planteé como una idea. Le digo, oye, la comida de ustedes es muy bonita y se ve como muy llamativa porque no nos inventamos. Hay un platito o algo. Y sí, le gustó la idea. No tenemos mucho tiempo en este mercado. Tenemos, este sería nuestro tercer año, gracias a Dios. Cuarto. Cuarto, ajá, sorry. Pero en otros festivales ya hemos servido esto a otras personas y les ha encantado mucho. ¿En este lugar van a estar hasta cuándo? ¿En este mismo lugar o cada fin de semana cambian? ¿Cómo puede ser hoy aquí y luego a este lado o no? No, no, no. Casi normalmente el que organiza todo el festival nos pone aquí. Siempre estamos en el mismo lugar. ¿Hasta qué fecha van a estar aquí? ¿Hasta qué fecha estamos, More? 27 de octubre. Hasta 27 de octubre. Recién estamos empezando. Sí, sí, sí. Pueden venir porque sí se pone muy bueno. Tienen música por allá, tienen cerveza, la gente le gusta beber y viene a agarrar su carnecita. Y la gente siempre vuelve a regresar. Conozco muchos clientes que vuelven de nuevo a la otra fin de semana. Lo bueno es que hay mucha seguridad. Sí. O sea, se puede uno estar tranquilo. Está bonito, está bonito. Se ve gente de buen ambiente. Y, ¿saben qué es lo bueno? Que en un solo lugar, diferentes países. Sí. Wow, eso. Sí. Hasta ahora vengo comiendo, creo que este es del sexto lugar. Sí, wow. Entonces la barriga ya está, pero hay que aprovechar esto. Decía en YouTube hace ocho días, dice el que no ha venido a este festival, no existe todavía en Nueva York. O sea, como que no has venido a Nueva York. Entonces mucha gente sí repite la comida. Hay muchas clases de comida. O sea, nosotros nos hemos hecho amigos con muchos vendedores. Y sí, nos gusta mucho porque son muchas culturas, muchos sabores, son bien coloridas las comidas. Y ustedes comparten la comida. O sea, por ejemplo, el vecino les da del de ellos. Aquí nos hacemos un buffet todo el mundo porque nos cambiamos. Oye, ¿puedo tener tu carne? Yo sí, claro, tranquilo. Todos muy amigables, todos muy familia. Todo muy chévere. O sea, me gusta escuchar a las personas cuando dicen, oh, yo nunca he comido algo así. Quiero probar los vendedores. Yo sí, claro, tranquilo. Muchas gracias. De Guatemala, me dijo, ¿verdad? De Guatemala, sí. Señores, Guatemala, Brasil. ¿Y dónde están? ¿Y qué están vendiendo para todo el mundo, señores? Háganles una invitación a la gente. Bueno, les invito que vengan a Queens Night todos los sábados. Estamos abriendo más temprano. Antes abríamos a las 5, ahora estamos abriendo de las 4 hasta medianoche. Tenemos música en vivo. Tienen cerveza, ya les dije. El que le gusta tomar una cervecita. Tenemos nuestro churrasco. Todo fresco, todo hecho en frente de ustedes. Aquí no hay... O sea, no le vamos a vender una cosa que no es. También otros vendedores. Tienen comida ecuatoriana, peruana. En fin, la lista es muy grande. Pero les invito, esto es muy familiar, es muy caloroso. Mucha gente viene a pasarla bien. Está en Instagram como Mr. Bocadillo. Mr. Bocadillo. Bueno, vamos a probar y vamos a probar, vamos a probar. Señoras, Brasil es Brasil. Vale la pena. Les recomiendo, señores, les recomiendo, porque esto es, esto es, solo en el verano se pone en este lugar. El próximo año, el próximo año van a estar aquí o no, o no se sabe. No, sí, estamos aquí siempre, todos los años. Ok, ok. Entonces, la gente que esté viendo atrasado el video, pues aquí van a estar para el otro año también. Posiblemente en este lugar o puede ser allá. Siempre estamos en este mismo lugar. Siempre estamos, les invitamos también a que prueben el jugo de caña, que en Brasil dicen caldo de caña. Entonces, es fresco también. Si quieren, les brindamos un vasito para que lo prueben. Sí, sí, por favor, nos puede hacer, sí, sí, para que sea completo. Oh, también, también tienen pizza. ¿Es pizza o...? Son espijas, así les llaman, espija. Pero parece pizza. Sí, pero la masa es diferente, tiene un sabor diferente a la pizza. Es más suavecita y de lejos es dulcito, es muy elaborado, muy, muy rico. ¿Cuánto es? No, 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 tranquilo. Ustedes lo prueban y el regalo es de darnos la opinión que les pareció. Nunca, yo creo que no hay persona que diga que la carne de Brasil está mal. No, no, eso, eso, no, no, creo que existe. Porque esto es Brasil, o sea, Brasil es Brasil. Muy amable, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco por esta oportunidad de regalarnos la entrevista. Así damos a conocer las diferentes culturas y a mucha gente que vive por aquí, pero no sabe que esto existe. No, no, mucha gente no sabe. Ellos de verdad que se están perdiendo algo único, algo bueno. Y esto, señores, esto es juguito de caña, recién lo hizo, ¿verdad? Ahí vieron ustedes. Y sabe qué, y si se le pone un poquito de chumir aquí. Sí, mucha gente me lo dice. Y eso, y eso. Sí, sí, sí. Pero yo no tengo la licencia, entonces todo se hace con reglas. No puedo romper las reglas aquí, no tengo la licencia. Si la tuviera, se la doy. Pero yo puedo llevar la casa y lo pongo ahí. Sí, claro, claro. Ya de aquí para allá, usted es el que sabe de la fiesta que hace con el jugo de caña. Bueno, señores, muchísimas gracias. Hay muchos trabajadores que están aquí. Digan bye, nos vemos el próximo año. Hasta la próxima oportunidad. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Síganme en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Ahora nos vamos a otro lugar, señores. Estamos poco llenos, pero vale la pena, señores. Una experiencia única en la vida. Hoy estamos aquí, mañana, quién sabe. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Muchas gracias, muchas gracias.